¿Qué onda gente de YouTube? Aquí SuperMu con un nuevo video. El día de hoy les traigo una partida rápida, una partida corta. Salió prácticamente de la nada. No esperaba que me saliera una partida tan buena. Creo que me salió una partida muy buena, pero les decía. Estamos en el mapa de raid, algunos ya lo conocen, los que no se los presento. Mapa de raid, duelo por equipos y esto fue lo que salió. Ahí como ustedes verán traigo la enter con silenciador y me parece, no, no me parece, también la traigo. Traigo la mira reflex. ¿Por qué la mira reflex? Porque si no, no veo. Estoy medio ciego. No tanto, pero estoy ciego. Sin la mira, no veo. Entonces, les comento que el video es para que lo disfruten. A mí me gustó la partida. Y bueno, vamos a la información. El día de hoy amanecimos con una información muy interesante. Resulta ser que un youtuber encontró o ha estado encontrando unos pequeños fantasmas en el mapa de plaza. Ustedes recordarán del mapa de plaza de Call of Duty Black Ops 2. Es un mapa donde hay una discoteca, hay como unas tiendas, unas boutiques. ¿Y en dónde está encontrando estos fantasmas? Bueno, los está encontrando en las vallas de publicidad. Todo donde hay carteles de publicidad, ahí está encontrando algunos fantasmillas. Estos fantasmillas están en código, son imágenes en código que se develan mediante Snapchat. El código que están, una vez que se devela el código, la leyenda es Call of Duty, ya es tu amigo. Esto es muy interesante porque, bueno, la información que les estoy proporcionando la leí hoy por la mañana, despertando, fue lo primero que me encontré. La información se les voy a dejar en el link, en un link aquí en la descripción para que vayan, la revisen de manera completa. Y vean el video, porque también hay otro video muy interesante donde a mi parecer, entre las sombras, se marca, se observa un número 3. A mí me da la impresión que puede ser un Black Ops 3, un Call of Duty Black Ops 3. No sé ustedes, pero por lo menos el Call of Duty Black Ops 2 lo he disfrutado muchísimo. No he llegado al último prestigio, me falta todavía. Apenas voy a ascender al noveno prestigio, pero me ha divertido mucho, me gusta. Disfruto mucho jugar el Black Ops 2. No sé ustedes, no sé si les haya parecido un buen juego, si no les haya gustado. Me gustaría que dejaran su comentario, por qué no, para saber qué opinan del juego. ¿Les gusta? ¿Les parece la idea? ¿Creen que venga un Black Ops 3? ¿Será posible? ¿Existe la posibilidad de que venga un Call of Duty Black Ops 3? No lo sé. A mí me parece que sí. A mí me parece que el nuevo título va a llevar ese nombre, pero hasta ahorita lo único que puedo hacer es especular. No puedo hacer otra cosa porque no sabemos más. Es toda la información que se ha liberado y así como se libera, pues yo vengo y se las comparto. Así que ustedes comenten. ¿Creen que sea cierto? ¿Creen que venga un Black Ops 3? ¿Les gustaría ver un Black Ops 3? A mí en lo personal sí me gustaría. Así que no sé. Eso sería todo en la parte de la información. Por parte del gameplay, bueno, pues les dejo la partida para que la sigan viendo, la disfruten. A mí me gustó muchísimo. y pues vemos. Los dejo. Supermudo. Volverá con más videos. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Helicóptero furtivo a la espera de órdenes! ¡Ya! ¡B.S.A.T. Orbital espera órdenes! ¡B.S.A.T. Orbital en línea! ¡Helicóptero furtivo en camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Helicóptero furtivo en una parola! ¡Aquil! ¡Aquil! ¡Alto! ¡B.S.A.T. Gracias por ver el video.